Yo que amaré tu palabra Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles vigésimo noveno del tiempo ordinario, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo a ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los sirvientes y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Hoy, como todos los miércoles, nos ponemos bajo el patronato de San José. Los miércoles son una linda oportunidad en la Iglesia para dirigirnos a la San José y agradecerle todo lo que hace vigilantes por la Iglesia. Es maravilloso, realmente, el papel de San José como protector y guardián de los más pobres y de los más necesitados. Agradecemos a Dios ese testimonio. Hoy, también la Iglesia celebra litúrgicamente a San Antonio María Claredes. Y viene muy bien en este mes de las misiones. En este mes de octubre, recordar la memoria de este obispo misionero español que vivió la vida de la misión, especialmente en territorio cubano. Es el fundador de los claretianos, San Antonio María Claredes. Sentimos un evangelio de enorme responsabilidad para cada uno de nosotros los oyentes. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Es mucho lo que Dios nos ha dado. Personalmente, quien les está hablando es testigo de tanta bondad y de tanta generosidad. Por lo tanto, tengo más responsabilidad en responder a todo lo que el Señor me ha dado. No menos tú, querido oyente, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Solamente por la gracia del Señor, vamos a tratar de responder a todo lo que el Señor nos ha confiado. Amén. Mi Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos sagradas. Me someto a tu santa voluntad y acepto el yugo de tu servicio. Porque sé que así experimentaré una plenitud de vida y de paz que jamás podría conseguir por mis propios medios. Acompáñame en este peregrinar terreno. Amén. ¡Feliz miércoles, queridos amigos!